Martínez Munuera no sancionó la dureza de los jugadores del Rayo, sobre todo con Vinicius. Esta agresión de Bayou golpeando la cara del brasileño, no fue ni amarilla para el colegiado. Una agresión que quedó en curva, como tras tantas faltas sobre Vinicius, en las que tampoco amonestó a los rayistas. Y adivinen quién terminó llevándose la tarjeta, pues sí, fue Vinicius, a quien además recriminó, a pesar de estar recibiendo duras faltas durante todo el partido. El mismo patrón siguió en el Real Madrid Rayo Vallecano de este curso. Duras entradas que se quedaron sin sanción, como este codazo a Vinicius en la cara, que pudo ser roja, pero que no fue ni amarilla. O esta triple falta sobre Camavinga, que acabó en falta del francés, y en amarilla para Vinicius. El jugador que estaba recibiendo más faltas en el partido, el mundo al revés. Además, Martínez Munuera no pitó este penalti al brasileño. Ni tampoco este otro a José Lu. Una larga lista de errores de Juan Martínez Munuera en las últimas temporadas. Errores que han perjudicado gravemente al conjunto madridista, hasta el punto de que esos errores le costaron una liga al Real Madrid. Hemos perdido ligas con Martínez Munuera. La 20-21 sin ir más lejos. Ese partido ante el Sevilla, yo siempre lo tengo catalogado como, entre comillas, la capilla sistina de los errores arbitrales perjudiciales para el Real Madrid en un solo partido.